¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Zombera y les traigo un nuevo video para el canal. Estamos aquí en una carrera, ya tiempos que no fue una carrera GT Online, más aproximadamente, no es tan seguro, pero así llevo ausente un par de días, un par de semanas. Y también, pues, de lo que les iba a comentar, era que estoy, pues, un poco perdido al grabar, o sea, estoy metrado mucho y, pues, ya no jugamos gente ahí, entonces, ojalá no pierda, ¿vale? Y la carrera trata, básicamente, de, 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 de esto, ¿vale? O sea, no sé si tenía que coger la rampa bien o el punto estaba abajo, pero yo quiero irme por la rampa porque de eso trata el juego, ¿vale? De eso trata la carrera. Aquí, no tienes que irse, bueno, me mejoró ningún turbo, a ver, efectivamente el punto estaba en el pinche suelo, pero no va a llegar mi cargando, así que vamos aquí a meter el carro, perfeccionarlo por aquí, así, perfecto, planchazo y aceleramos a tope. ¿Cuántas vueltas son? Bueno, 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 totalmente, somos un punto de control, pero me hizo compañero, genial. Voy en segundo de quinto, perfecto, vamos a sacar los C4, los impayables C4, para que se lo coma el primer, el primer es, joder, vaya, me estoy tirando mis escotras a mí, vaya, no, 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 no. Si, pues vamos a sacar los perros, pues vamos a sacar los perros, ya no hay ningún problema, no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¡What the fuck! Oh, el maldito se encuentra en la victoria, el maldito se encuentra en la victoria, es que ni siquiera lo hice, o sea, me refiero a que ni siquiera fue con esa seguridad de... A ver, entra por aquí, entra por aquí, entra por aquí, nos dejamos sin nada, ninguno, perfecto, dimos al punto para ir circular en el carro. No, dime que aquí no paro el... ¡Uf! Al límite, es que ese C4, es que el C4 es la victoria, macho, es que, es que, ahorita para que me alcancen es, ni, ni, ni poniendo en una fila de turbos, bueno, la carrera trata... Pensé que solo iba a hacer un salto, puta, para que ya me empecé, retrasamos aquí, toda señora en bikini, te voy a ver el rabote ese, me lo quedo bajo al carro, me lo tomo una foto contigo. Pero, eso sería jugarme a un huevo, así que, voy a primero, vamos, que llegas, perfecto, así que llegas y vuelo, 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 bueno, pensé que la carrera se iba a hacer ese salto gigantesco, pues ya señor, permiso, 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 bueno, me quería chocar, pero no lo choqueé. A ver, dime que hay por aquí, no mames que aquí está la meta, güey, bueno, pues, otra la victoria, así que fue un poco al... Oh, guante, güey, que pierdo, que pierdo, no, si yo voy a perder, desuscríbete de mi canal, desuscríbete... No, 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 mames, no te quiero nada, güey, aguanta, güey, aquí aceleramos a tope, ahí sí, güey, ahí sí, güey, bueno, si gano, si gano, me dejes un like y, 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 y compartes con tus amigos, vale, si lo gano, bueno, sé que es una carrera cortita, pero qué chucha, no te vas a caer, hoy papita, yo sé, no, yo sí, wow, vamos, quizás me quedé, me pueden tirar unos de cuatro y ahí se a la verga. Bueno, eso les espero que el video te haya gustado, que se confoco, fue un poco corta, pero al diablo, vale, y siempre se me olvida decir esto al final, al principio de los videos que tienen que darse hasta el último para que vayan a ver mi nueva intro final, mi nueva intro financiera, mi nueva intro que va al final, que va a estar súper quechida y ya voy a modificar mi canal de YouTube. Y pues nada, adiós. Yo